Dicen que por las noches Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 lloraba Ay, 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 hija Ay, 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 lloraba De pasión mortal moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con las puertitas de par en par Juran que esa paloma no era otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú No llores las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma Paloma Ya no les llores ¡Goloma Por qué ¡Goloma! ¡Goloma! Lame